Usted no va a convencer a que vaya con la transformación. Espérense, espérense, espérense. ¿Por qué tendría que votar por usted? Porque a León le hubo una transformación. No, no, la transformación la hicimos desde que llegó el pan al poder. No, pero se corrompió. No, no, se corrompió usted porque usted se está cambiando como los futbolistas cada temporada de playera. ¿Qué pasó? ¿Cómo voy a creer en usted? No, no, no. Mira. Son ideologías. Y le voy a decir una cosa. Yo sigo la misma. Soy socialdemócrata. Sí vive en el engaño, señor, porque ese señor es un mentiroso. No ha comprado una sola vacuna para vacunar a la gente. Es un padre irresponsable porque no les da lo que necesitan. No hay que darles pescado, hay que enseñarlos a pescar. Yo no quiero regalos. Quiero que me prueben lo que necesito, el medio, lo necesario. Y no voy a votar por ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.